Todo pasa y todo queda, todo mal tiene una solución, no hay nada en la vida que no pueda remediarse, cambiarse o corregirse, no hay dificultad alguna en el mundo que no pueda resolverse, la angustia puede transformarse en felicidad, el temor en fe, el odio en amor, la confusión en claridad, la enfermedad en salud, todo pasa y todo queda. Esta radio no le pone límites a tus sueños.